bienvenidos en este vídeo les voy a explicar cómo pueden agregar mejor dicho cómo pueden desagregar en su página de orden el tema de select country por ejemplo si estamos solo en los eeuu y no queremos que solamente el shipping sea solo para eeuu lo dirijan estado y provincia eeuu y vamos a utilizar una herramienta de cf pro tools que tenemos aquí que se llama cf usa only shipping entonces vamos a copiar este código de aquí lo pueden encontrar acá yo estoy en el pantel de control de cf pro tools estoy dejando el enlace abajo para que se puedan crear una cuenta y vamos a copiar todo este código que jimmy nos dice y vamos a comand si o control si y vamos a dirigirnos hacia nuestra página de orden nuestra página de compra en nuestro panel y vamos a deshabilitar lo dice select country para que sea solo el shipping en eeuu y para las personas que residen en eeuu y que solamente hacen distribución eeuu valerá la redundancia vamos a ir a settings tracking code y vamos a ubicar donde dice en el future code vamos a borrar esto y vamos a copiar nuevamente el código copiamos le damos save y van a ver como en preview o clic en preview y va a aparecer está el tema del shipping order en la sección de country el formulario de country hacemos clic en preview para que lo vean y aquí está ya no sale la la barra desplegable de country donde ustedes pueden elegir el país sino que es solamente para eeuu y seleccionan el estado provincial eeuu y el zip code listo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional respecto a este tema o cualquier herramienta de cf pro tools no duden en contactarnos nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook